Adaptaciones que les permiten vivir en el mar. Es decir, características fisiológicas o anatómicas que les ayudan a vivir en el mar. Sí, pero ¿qué es el mar? Por ejemplo, el zorro ártico vive en el mar. El ártico es un océano, un océano congelado. Bueno, ya que se está descongelando. Pero es un océano congelado. Entonces, los zorros árticos no son acuáticos. Pero sí son marinos, ¿no? ¿Qué es pues un mamífero marino? No podemos definirlo en una forma precisa. Un mamífero marino son simplemente aquellos animales que estudian los mastosólogos marinos. Simplemente, ¿cuáles son? Sí. Sin embargo, la discusión nos ayuda a comprender la complejidad o los, digamos, los distintos procesos o modos de vida que involucran vivir en relación con el mar. Aunque no podamos hacer ninguna definición, ¿no? Sí. Entonces, la definición, sí, este sí es de chiste. Son los animales que estudian los mastosólogos marinos. Si un día alguien dice, publica en una revista científica de mastosología marina, un estudio, no sé, sobre unas nutrias que sean de río, bueno, entonces formarán parte del acervo de la mastosología marina, ¿no? Sí. Es un asunto de tradición y mucho es así. O sea, mucha, la ciencia contiene mucha tradición todavía. Y la tradición no es mala, ¿sí? La tradición nos permite generar una dirección de donde estábamos a donde estamos y, por lo tanto, de donde estamos hacia lo que sigue, ¿sí? Estos son los mamíferos marinos recientes. Los cetáceos, como les dije, que incluyen misticetos y odontocetos, ¿sí? Entre los cetáceos con barbas, 14 especies. Cetáceos con dientes. Fisetoroideas son los cachalotes. Los sifioideos son, en inglés les llaman ballenas picudas, no son ballenas. En español les llamamos sífidos. Son tan poco conocidos que se siguen descubriendo especies. En la presentación de este número, que fue en julio en la Biblioteca Vasconcelos, este número era 22. Hace poco se publicó un artículo con el descubrimiento de una nueva especie de sífido. Ya sabíamos que existía, pues, pero no se había descrito, ¿no? La tanistoidea es el delfín de los ríos hinduiganges. Ese es un delfín de río. Inoideos son tres familias, ¿sí? Tal vez hasta cuatro especies. No estamos seguros de que esto sea un grupo. Pero son los delfines del río Orinoco y Amazonas, del río de la Plata y del río Amarillo. Y los delfinoideos, que son, como ven, con mucho el grupo más diverso de todos los mamíferos marinos. Incluye a los narvales, las belugas, las marsopas y los más diversos de todos ellos, los delfines. Entre los carnívoros, ¿sí? Están los pinípedos. Otáride, pinípedo quiere decir pies en forma de aleta. Otáride son los lobos marinos, 16 especies. La morsa, una especie. Focas, 19 especies. Un oso marino, que es el oso polar, ursus marítimos. Dos especies de mustélidos, una verdadera nutria marina y un bisón que se extinguió a finales del siglo XIX, el bisón marino. Y un cánido, el zorro ártico del que les hablaba hace un minuto. Entre los sireños, que son, como les dije, algo así como la versión marina de los elefantes, están dos dugongidos. El dugong, que este no es cierto, este no es el dugong, ahorita se los enseño. El dugongo, que vive en el Indo-Pacífico y en el Índico, ¿sí? Y la extinta vaca marina de Steller. La vaca marina de Steller se descubrió en 1742 y se extinguió en 1768. Básicamente, la población que se descubrió ya era lo último que quedaba. Y tres especies de manatíes, ¿sí? Y nos queda también un murciélago pescador, el murciélago del Golfo de California, que es marino y que tiene este animal percha en las grandes islas del Golfo de California, la isla tiburón, la isla ángel de la guarda, ¿sí? Pero come en el mar, come sobre todo crustáceos y peces pequeños como las anchovetas y las sardinas, ¿sí? Y tiene adaptaciones para vivir en el mar, es decir, puede concentrar su sangre más que el agua de mar y por lo tanto se puede alimentar de especies y de agua que es mucho más concentrada que sus líquidos corporales. Y tiene unas uñas, tiene unas uñas muy largas a comparación de otros murciélagos pescadores para agarrar presas más grandes como peces, perdón. No, no porque no come, no es nectarívoro, come peces. Lo que sí hace es este, ¿cómo se dice? Fertiliza, ¿no? Este pues lleva las suceses fecales a las islas, transporta materiales del mar a la tierra, ¿sí? No poliniza, fertiliza, así, bueno, es una forma de decirlo. ¿Qué es el desmodo rotundo? ¿Es el desmodo rotundo? ¿Es el desmodo rotundo? ¿Es el desmodo rotundo? ¿Es el desmodo rotundo? Este, hay desmodo rotundo, entre otros, sí, entre otros en Sudamérica. ¿Y el desmodo rotundo? Este, no sé si se hayan detectado casos de rabia, pero sí lo que se presenta con mucha, con frecuencia creciente es moquillo. Moquillo, sí, rabia, no sé si se haya detectado, lo ignoro, perdón, eso lo debe saber la doctora Karina Sevedo, pero moquillo sí sé que es una, una enfermedad cada vez más prevalente. Sí, sí, tiene que ver con, con especies que están transportando, este, patógenos desde las ciudades hacia las costas, que pueden incluir, por supuesto, vampiros, pero especialmente perros ferales, o coyotes también. En México particularmente, eso tiene que ver con coyotes. Y con la introducción de perros en islas. Bueno, empezamos, por ejemplo, ballenas. Ballena deriva del latín balena, que significa barba, son los cetáceos con barbas o misticetos. Hay básicamente cuatro familias, estas son las ballenas francas, sí, se llaman, estas son las barbas que cuelgan de su paladar, sí, las ballenas francas son una familia, sí, no tienen aleta dorsal, su cuerpo es todo liso. Esta es la ballena franca pigmea, son chiquitas, miden unos, unos 200, unos, unos 6 metros. Estas son las que han llegado a vivir hasta 200 años. Estas son pequeñas, unos 6 metros, también su cuerpo es todo liso y tienen aleta dorsal. La familia de los rorcuales o ballenas de aleta, estos tienen aleta dorsal, no se ve aquí en esta foto, pero su región angular hasta el ombligo, desde el mentón hasta el ombligo, está hecha de esos surcos que tienen que ver con la alimentación. La ballena gris, sí, la ballena gris se pone como una familia aparte, pero estrictamente no debiera estar en su propia familia, es parte de la familia de los rorcuales. Pero mientras la clasificación se resuelve, se sigue dejando como una familia aparte, escriptide, por el nombre de la especie, escriptius robustus. Y luego ya entre los odontocetos, estos son los cachalotes, familia fiseteride, fiseter en latín quiere decir que sopla. Esto es el cachalote, cachalote, este es Moby Dick. Este es Moby Dick, se le llama en inglés sperm whale, que traduciríamos como ballena de esperma, pero whale no significa ballena, whale significa cetáceo grande. Afortunadamente en español tenemos modo de llamarlo cachalote. Y esta especie se casó muchísimo a inicios de la cacería comercial ballenera, y pues sigue representando un símbolo de la ballenería en muchas partes del mundo. Como les digo, este es Moby Dick. Hay cachalotes enano, este es el cachalote enano, hay por ahí un cachalote pigmeo, estos miden unos tres metros de largo. Los cifios, que como les digo, son los menos conocidos de los cetáceos. Todavía se siguen descubriendo especies y su taxonomía no está completa, o sea, su clasificación. El delfín del río de la India, en la India le llaman susu, lo que a mí me parece que es una evidente onomatopeya, ¿no? Porque así soplan, ¿no? Cuando es respirante. Y tiene pues la marca de los delfines de ríos, su melón muy pronunciado, los ojos pequeños, el rostro muy largo y estrecho, las aletas pectorales muy grandes, no tienen aleta dorsal y la envergadura caudal es muy amplia. Son cosas que les permiten vivir en los ríos, es decir, palpar a sus alrededores, no, aquí no corren el riesgo de enredarse o atorarse con algo. Este órgano está muy relacionado con la ecolocalización, es decir, la emisión activa de sonidos, cuyos ecos al ser percibidos dan información sobre el ambiente, entonces el melón está muy reducido. Y en los ríos, que son siempre muy turbios, la vista no se desarrolla. Son las marcas de los delfines de río, ¿sí? Este es el delfín del río Orinoco y Amazonas, el delfín rosa, los peruanos le llaman bufeo colorado, los brasileños le llaman voto, y tanto los peruanos como los brasileños dicen que estos son seductores, ¿no? Que en la noche se disfrazan de hombres elegantemente vestidos de blanco, en Perú dicen que se pone un sombrerito para taparse el orificio nasal y se dedican a, este, pues a seducir mujeres, y luego ya en la noche se desaparecen y ni quien los halle, ¿no? Eso es lo que dicen los peruanos y los brasileños de este delfín. Y vean los mismos rasgos, los mismos rasgos, el rostro, la vista, el melón muy prominente, las aletas, acá la aleta dorsal muy reducida, ¿no? Ese es el delfín del río de la Plata. Los argentinos y los uruguayos le llaman franciscana o francisquita. Y este es el veyí, veyí en chino significa delfín blanco, ¿sí? Es el delfín del río Amarillo, está extinto. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo declaró extinto por ahí de 2008. Después ha habido algunos registros de esa declaración, pero la Unión no ha cambiado la declaración de extinto. Dice, sí, habrá seguramente algunos, pero ninguno de esos organismos podrá ser una población viable. Entonces la declaración de extinto no ha cambiado. Entre los delfinoideos está la familia Monodontide. Este es el género tipo Monodon, que son los narvales. Son parecidos a las belugas y ustedes las vieron aquí en la feria de aquí en la Ciudad de México. Esto que ven aquí no es un cuerno, es un diente. Esto en la antigüedad para los europeos era lo que ellos llamaban unicornios marinos y tenían cierto interés en cazarlos porque pensaban que esto era mágico y afrodisiaco y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Pero como viven en el Ártico, pues afortunadamente no fueron ampliamente cazados, ¿no? Entonces estos son los narvales, las belugas, que son de la misma familia, ¿sí? Y con mucho, como les digo, el grupo más diverso de todos los maíferos marinos son los delfines, como 37 especies. Hay desde un delfín que mide poco menos de 2 metros, que es el delfín reloj de arena, ese vive en la Antártica. Y el delfín más grande de todos son las orcas. Y en medio hay mucha, todos los intermedios de tamaño, pero además de formas, miren, este es precioso, es mi favorito. ¿Sí? El delfín listado que tiene costados azules. Estenela ceruloalba. Estenela significa delgada, ceruloalba significa azul y blanco. Estenela ceruloalba. Este, estenela longirrostris. Miren, tiene su aleta como al revés. El delfín tornillo. ¿Sí? El delfín liso. ¿Cómo? No tiene aleta dorsal. Es el delfín liso. Hay dos especies, una en el Pacífico Norte y otra en el Pacífico Sur. Esta es la del Pacífico Sur, liso delfis peroni. Peroni quiere decir peruano. Y la orca. ¿No? El delfín más grande de todos, de las cuales se sospecha que en realidad, nosotros hasta ahora hemos conocido una orca, probablemente son dos o tal vez hasta tres especies de orcas que están por describirse. Orca deriva, hace referencia al, o Orsinus, hace referencia al dios romano del inframundo, Orcus. Y orca como tal, hace referencia a un monstruo marino de una novela del siglo XVI que se llama Orlando el Furioso, que es la historia de un caballero que anda buscando a su, a su amada y tiene que atravesar y al atravesar el mar, y al atravesar el mar, mata a un monstruo marino que es la orca. Pero la orca, obviamente, el nombre deriva del dios romano del inframundo. Orlando el Furioso es una novela italiana. ¿No? Entonces, Orsinus, orca, claro, hace referencia al dios y al personaje de la novela. Ambos, ambos, este, vamos, la raíz es la misma. Básicamente podríamos decir que orca es algo así como del mundo de los muertos. Es el mismo, es la misma palabra que se usa para definir a los orcos del señor de los anillos. ¿Sí? Que vienen del mundo de los muertos. Las marsopas, ¿sí? Que se distinguen de los delfines, bueno, por muchas características. La importante es que sus dientes son diferentes. Los dientes de los delfines son cónicos, los dientes de las marsopas son aplanados, parecidos a nuestros incisivos. ¿Sí? Marsopa deriva del francés mersuit, que significa cerdo de mar. En inglés a veces se le llama porpoise, que deriva del francés porpoisson, que quiere decir este pez puerco. Perdón, se refiere a su aspecto así gordito y a que su carne es roja, como puerquitos, pues. ¿Sí? Entonces una marsopa es de las siete especies de marsopas que hay, una es la vaquita que está muy cerca de la extinción. ¿Sí? Carnívoros, estos son los pinípedos. Este, pies en forma de aletas, estos son los lobos marinos, que se pueden parar sobre sus cuatro patas, ¿sí? Y tienen orejas, a eso hace referencia el nombre otáride. Otáride, con orejas, orejones. Se pueden parar sobre sus cuatro patas. Miren el gran desarrollo de las extremidades anteriores, el pecho y el cuello. ¿No? ¿Sí? Y acá están más delgaditos. Las focas son una familia diferente. Las focas no tienen orejas, ¿sí? Y no tienen ese gran desarrollo del, este, del, de las extremidades anteriores como lo tienen. Ellas no se pueden parar sobre sus cuatro patas. En tierra reptan, se arrastran. ¿Sí? Y las morsas, ¿sí? Las morsas no tienen orejas, pero se pueden parar sobre sus cuatro patas. Esos son los pinípedos. La nutria marina, la verdadera nutria marina. Hay muchas especies de nutrias y algunas nutrias tienen algunas poblaciones en el mar. La que estrictamente es marina, que solo vive en el mar, asociada a los bosques de macroalgas, los bosques de kelp, es la nutria marina, este, que es del Pacífico Norte. Desde toda la costa de Japón, desde las islas Kuriles al norte, las islas Aleutianas, la costa de Alaska, de California y hasta México, aunque en México se extinguió por la sobrecasa de esta especie en el siglo XIX. Apenas empiezan a haber algunas nutrias reproduciéndose en aguas mexicanas. ¿Sí? Este es el extinto bisón marino que vivía en las costas americanas en el Atlántico. Este se extinguió en el siglo XIX. Es algo parecido a una nutria. De hecho, son de la misma familia, familia Mustélide. Los osos polares, que como les dije, se consideran marinos. ¿Sí? Viven en el Ártico. Incluso tienen buenas capacidades acuáticas. Ursus maritimus es el nombre. El zorro ártico. Que vive en el océano ártico, aunque no sea acuático. Y acá están los sirenios. ¿Sí? Los sirenios que son como la versión marina de los elefantes. Vean aquí sus patitas aplanadas. Parece la pata de un elefante aplanada. Estos son los manatíes. Manatí deriva de un vocablo caribeño, de los arahuacos, del Caribe, que significa seno de mujer. Ahorita les platico por qué. ¿Sí? Eso deriva. Ellos tienen sus pezones aquí en las axilas. Entonces, eso significa manatí. Pero fíjense, estos tienen sus vibrisas aquí muy profusas. Sus labios muy desarrollados. Orientados hacia abajo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Su aleta caudal es redonda. Y luego, ahí están. ¿Sí? Tienen a su bebé, este, tomando leche de su mamá. ¿Cómo? Son uñas. Una, dos, tres. Por eso es triquequide. Tres pezuñas. Son como, es como la pata aplanada de un elefante. Y de hecho, usan esas, sus patas para caminar o desplazarse sobre el fondo. ¿Sí? Eso es, este es, aquí es donde se ve la similitud. Bueno, una de las mayores similitudes con los elefantes. Estos son los dugongos. Son también sireños. Fíjense, su rostro está hacia, su boca está hacia abajo. No hacia el frente, como otros animales. Está orientada hacia abajo. ¿Sí? Estos son marinos y comen pastos marinos. Ellos viven en el Indo-Pacífico, Indonesia, en África, la India, Australia. Y su aleta caudal es bilobulada, similar a la de los cetáceos, ¿verdad? Y esta es la extinta vaca marina de Steller. Steller era el naturalista de abordo de Bering. ¿Sí? Bering primero descubrió el estrecho que lleva su nombre, trabajando para la reina Catalina la Grande, para decirle, señora, no, para el papá Pedro el Grande, para el papá Pedro el Grande. Dijo, señor, entre Alaska y Siberia no hay conexión de tierra. Su reino está partido. Lo más cerquita que hay entre las dos es el estrecho de Bering. ¿Sí? Y después él trabajó para Catalina la Grande y Bering exploró las Islas Aleutianas, desde Alaska hasta Kamchak, porque eso era Rusia. Y fletó dos barcos, el San Pedro y el San Pablo. Y entonces él llevaba consigo de naturalista a Wilhelm Steller. Y Wilhelm Steller tenía fama de ser un arrogante insufrible. Pero antes de llegar a Kamchaka, el barco de Bering naufragó en las islas que se llaman de la Comandancia. Bering murió ahí, Steller sobrevivió y Steller ahí descubrió a las vacas marinas. ¿Sí? Que son dugóngidos. Incluso dice que, bueno, no dice que lo hacen, pero dice que la leche de las vacas marinas era muy dulce y muy nutritiva. Entonces, no, imagínense el tamaño de este animal, unos 8 metros. Yo no sé cómo le hacían para sacar la leche, ¿no? Entonces, la especie se descubrió en 1741, cuando fue el naufragio. En 1742, Steller y los demás tripulantes reconstruyeron el barco en el que iban y pudieron regresar a Kamchaka. Steller mandó sus materiales a San Petersburgo para la reina Catalina la Grande. Y él se fue atrás, nada más que él murió en, él la enfermó y murió en algún pueblito en Siberia. Y su cadáver nunca fue encontrado, por eso no tenemos un retrato de Steller, no sabemos cómo era. El cadáver de Bering, los restos de Bering, fueron redescubiertos en la isla de la Comandancia hace unos poquitos años. Y a partir de los restos de Bering y de las descripciones de los marinos, se pudo reconstruir el rostro de Bering. Entonces, el de Steller, pues no se podrá hasta que alguien encuentre sus restos, ¿no? Entonces, esta es la vaca marina de Steller, ¿no? Se descubrió en 1741, como les digo. Y para, cuando una segunda expedición volvió en 1768, ya estaban extintas. Tiene una distribución igualititita a la nutria marina porque comen también, ellos viven asociados a los bosques de macroalgas de kelp. Las nutrias comen invertebrados en los fondos, estrellas de mar, erizos, cangrejos, y ellas comen el kelp. Y ese es el murciélago pescador del Golfo de California, ¿no? Es un animalito muy ligero, ha de pesar unos 20 gramos, pero tiene estas alas muy, muy grandes. Sus uñas, como les dije, son muy grandes y sus alas son muy grandes. Eso no le da mucha maniobrabilidad, no la necesita en el mar. En el mar no necesita esquivar nada. Entonces, en cambio, estas alas así de grandes le permiten agarrar presas y volar con ellas para comerlas. No, come crustáceos, como camaroncitos, y peces pequeños como anchovetas y sardinas. Ok, debo terminar, me he pasado unos pocos minutos. Hablaría mucho sobre la evolución, ya no puedo. Pero al menos lo que puedo hacer es mostrarles algunos esquemas. Quiero llegar al final. Miren esto. Los dientes de los elefantes, los dientes de los manatíes. Tienen un rasgo único, que están en un canal alveolar. Eso nos dice claramente, están relacionados. Vean las sínfisis en la mandíbula. Este es un dugongo extinto de Florida, metaxiterium. Miren cómo está decurvado el rostro hacia abajo, porque comen pastos marinos. Un desmostilio. Se llama paleoparadoxia porque no se entiende bien cuál es la posición de estos animales. O sea, tienen rasgos como que si fueran terrestres, pero acá esto es como si fuera acuático. O sea, tienen la cabeza en posición horizontal como si fuera acuático, pero todo el resto del esqueleto, que es muy masivo, es como si estuviera caminando. Entonces, probablemente tendría hábitos similares a los de los hipopótamos, solamente que en las costas. Y su dentición sugiere que comían macroalgas también. Esos son los desmostilios. Algo muy importante, fíjense. Si ustedes quieren tener una idea de cómo evolucionaron o cómo se adaptaron estos mamíferos para vivir en el mar, la mejor referencia que tienen son ustedes mismos. O sea, piensen que por alguna razón les da por vivir en el mar. Que si se enamoran de una foca, o están hartos del mundo y quieren ya vivir en el mar y retirarse del mundo. Bueno, pues piensen en las características del agua y cómo tendrían que regular su temperatura, cómo podrían moverse, cómo podrían sobrevivir en agua salada, cómo podrían bucear para buscar su alimento, cómo podrían percibir su ambiente. En el agua no se puede ver bien, ¿no? De qué se van a comer, cómo se van a hacer para reproducirse. A esto me refiero, por ejemplo, una hembra, si tiene un bebé, ¿cómo le hace para parir a su bebé en el mar? Si sangra y atrae depredadores, ¿no? ¿Cómo le hacen para dormir? Entonces, fíjense una cosa. Nada más por el hecho de que un mamífero marino tiene que regular su temperatura, y que el agua conduce como 29 veces más el calor que el aire. Es decir, en el agua, en agua fría perderíamos calor 29 veces más rápido. ¿Cómo le hacemos para evitar la pérdida de calor? Entonces, hay tres cosas, ¿no? Uno, ser muy grandote. Como les decía, esto es una curva, tamaño, tasa metabólica, es decir, cuánta energía gastan por unidad de peso, en rojo mamíferos terrestres, en azul mamíferos marinos. Todos los mamíferos marinos, o casi todos, tienen tasas metabólicas más altas. Eso quiere decir que comen en proporción más que nosotros. Tienen tasas metabólicas más altas, es decir, generan más calor. Son más grandes. Aquí excepto este, ¿verdad? Este es el manatí, que es herbívoro, y vive en aguas tropicales. Ellos no pueden vivir en aguas frías. Viven en aguas tropicales. Son muy grandes. ¿Sí? Y tienen capas aislantes, capas de grasa y o capas de pelo. Las focas tienen capas de grasa. Puede ser a veces hasta el 50% de su peso corporal, la grasa. ¿Sí? O sea, una foca normal sería como un humano muy, muy obeso. ¿Sí? Eso sería para una foca normal. ¿Sí? Entonces, hasta el 50% de su peso en grasa tienen pelo. Los cetáceos tienen grasa, pero no tienen pelo. En fin, tienen capas aislantes entre la grasa y el pelo. Son más grandes. ¿Sí? Y tienen altas tasas metabólicas, lo que los obliga a comer mucho más en proporción que nosotros. Por lo tanto, los mamíferos marinos tienen que ser animales necesariamente grandes. El mamífero más pequeño son las musarañas que pesan un par de gramos. El mamífero marino más pequeño son los recién nacidos de las nutrias marinas que han de pesar como kilo y medio. Y de ahí hasta cerca de las 200 toneladas con las ballenas azules. Y si son animales grandes, entonces tienen ciclos de vida lentos. ¿Sí? Tienen pocas crías. Y si tienen pocas crías, tienen que cuidarlas mucho. Entonces, si se fijan, nada más por el solo hecho de regular la temperatura en el medio marino, eso condiciona muchos aspectos ecológicos de estos animales. ¿No? Grandes tamaños, ciclos de vida largos, tasas de reproducción lentas, cuidado parental intensivo. ¿Sí? Y son, digamos, estos significan pues problemas de conservación. O sea, si queremos conservar una población, los resultados tardaremos en verlos muchos años porque son animales con ciclos de vida lentos. ¿Sí? No, 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 no. O sea, hemos crecido mucho, pero si tú ves cosas que se reproducen rápidamente, las bacterias. Si las bacterias no murieran, este, en cuestión… ¿Una recuperación de…? Ah, como otros… No, hay otras, este, los roedores, ¿sí? Entre los roedores también tienen tasas de reproducción muy rápidas. Los humanos hemos crecido mucho porque nuestra mortalidad ha disminuido. Pero esto ha sido un, digamos, el crecimiento de la población humana ha sido, ha transcurrido, digamos, básicamente en el transcurso de los últimos dos milenios. ¿No? Recientemente en términos geológicos, ¿no? Pero, pues, poblaciones, por ejemplo, de ratas en Australia, esas en cuestión de poquitos años se han vuelto plagas, claro. Y los humanos, además, tenemos especialmente entre los mamíferos un ciclo de vida muy largo. Nuestra niñez y nuestra juventud son muy, muy prolongadas. Tardamos mucho en crecer y eso tiene que ver mucho con el desarrollo encefálico particular de los humanos. Y del cuidado parental, ¿no? ¿Sí? Con eso termino ya. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, doctor? Gracias, gracias. Digo, creo que hubiera requerido más tiempo, pero bueno, esta pincelada nos da, en lo personal, es una apreciación. Pues, es algo de lo tan fascinante que es la fauna marina, ¿no? Pero, ¿sabe? No sé si usted conozca este libro, es una investigación de una periodista norteamericana de nombre Elizabeth Colbert. No, no conozco el libro, pero conozco el término de la sexta extinción. Sí, también conocido como antropoceno, ¿no? Ya que ahora ustedes comentaron que cualquiera puede acercar un artículo a la academia, pues bueno, lo haré porque, de verdad, a mí, yo pertenecía a... Mi nombre es Joel Enrique, soy periodista, soy divulgador. Pertenecía a la academia, bueno, en la preparatoria, al programa de jóvenes a la ciencia, a los jóvenes hacia la investigación. Y bueno, desde ahí he monitoreado que en ese momento apujaba mucho el calentamiento global, ¿no? Esta investigación en el 2014 a mí me quiebra, ¿sabe? Porque en menos de 40 años hemos acabado con más de un millón de especies y las restantes están en peligro de extinción. Dependemos totalmente de ellas, ¿no? Digo, por lo que logro ver aquí hay bastantes estudiantes, ¿qué haríamos sin tiburones, ¿no? ¿Quién regularía el océano? ¿Qué haríamos sin abejas? ¿Quién polinizaría nuestros alimentos, ¿no? En fin, lo concluyo en que en México me he encontrado al doctor Sarucán, a la doctora Carabias, al doctor Giancarlo Delgado, Luis Zambrano, acaba de sacar un libro, Insostenible, ¿no? Bueno, mi único interés es de tal vez hacerle la petición que está usted ahorita aquí, también al doctor de la revista, al director de la revista, que tal vez podamos reunir y hacer un compilado, porque de verdad, yo el único problema que le veo con que continúe la extinción masiva de las especies va a ser la migración, ¿no? Y va a haber, ya los hay, ¿no? O sea, la migración que acaba de pasar en Centroamérica es algo que nadie comenta, la violencia, la falta de trabajo y la grave sequía, ¿no? La sequía que también azotó la India, más de 2.000 muertos, y así me podría pasar otro tiempo. Entonces, pues esa petición tal vez, concluyendo, podemos acercar, porque esto lo tiene que saber la ciudadanía, ¿no? Y ahí creo que debemos hacer un esfuerzo, porque cuando uno habla de ciencia, la gente se aparta, ¿no? Entonces, creo que la doctora Julieta Fierro tiene como ese don para acercar el conocimiento. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle algo más básico, como, ¿cuáles o dónde son los foros para poder aprender de animales marinos? Ya, bueno, la mejor forma de hacerlo sería estudiar biología, ni siquiera biología marina. Mi sugerencia, yo quería ser biólogo marino desde muy chiquito, pero tuve la buena decisión de decir, antes de estudiar biología marina, estudio biología. Existen muchos foros como estos, digamos, por ejemplo, el Museo Universum de la UNAM tiene actividades regulares sobre difusión acerca de temas marinos. También el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. En noviembre tendrán, ¿cómo le llaman? La Noche de las Ciencias o algo así. Este, pero si quieres, digamos, aprender en forma muy en serio, este, lo mejor es estudiar biología. Donde, donde tú gustes, la UNAM, este, pues en la Facultad de Ciencias tiene una muy buena carrera de biología. Y posterior a eso está el posgrado en Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM. Pero existe la carrera de biología marina, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Existen también en el país algunas obras de difusión, que si no te interesa, digamos, estudiarlo como carrera. Existen varias obras de difusión. Una es el volumen, el número 73 de la revista Ciencia, que trata sobre maíferos marinos. Se los recomiendo. Sí, les hago el comercial, porque yo sé que es un comercial sin fines de lucro. Sí, y la UNAM con frecuencia edita, edita algunos libros interesantes. Por ejemplo, este, editó en la colección posgrado en 2013, el número 43 de la colección posgrado de la UNAM. Este, se llama Mamíferos Marinos en el Golfo de California. Que es el resultado de una magnífica tesis de maestría de Verónica Arellano. Entonces, si vas a alguna librería de la UNAM y dices, quiero el número 43 de la colección posgrado, tendrás un buen libro sobre maíferos marinos en general y particularmente sobre el Golfo de California. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por su plática. Gracias. Bueno, ahorita hablando en términos de evolución y lo del cambio climático, me surge la duda de si los mamíferos, ¿se ha visto que hayan desarrollado alguna adaptación ante este cambio? ¿Son muchos siglos que tendrían? No, no, no. Las adaptaciones son, digamos, rasgos de la fisiología y la conducta que tardan miles o millones de años, o cientos de miles o millones de años en surgir. El cambio climático es un proceso muy reciente. Se empezó a detectar apenas desde mediados del siglo XIX. Lo que sí ha pasado, lo que sí ha registrado es que el cambio climático está teniendo importantes efectos en algunas poblaciones de maíferos marinos. Donde existe el mayor efecto del cambio climático es en el océano ártico, básicamente el cambio climático significa en esencia el calentamiento del clima provocado por los seres humanos. Eso es el cambio climático, por definición. Y la mayor parte de este calentamiento está ocurriendo en el océano ártico. No, no, digo, también en el hemisferio norte en general, en el hemisferio sur no tanto, pero especialmente en el ártico. Y ahí está teniendo efectos gravísimos, desastrosos. Muy desastrosos. ¿Y algunos patrones de distribución que hayan? Claro, sí. Están habiendo cambios en las distribuciones. Pero, por ejemplo, un efecto que va a tener el cambio climático es que va a reducir las zonas productivas, por ejemplo, en el Golfo de California. El Golfo de California, en el Golfo de California se produce la mitad de la pesca del país. Y más de la mitad de los ingresos de la pesca que genera México. La pesca es como la tercera fuente de ingresos en México. La primera el petróleo, la segunda el turismo, la tercera la pesca. La mitad de la pesca en términos de producción y poco más de la mitad en términos de dinero se realiza en el Golfo de California. Bueno, de seguir las condiciones actuales del cambio climático, se espera que la única región productiva será el cinturón de las grandes islas. Es decir, esta zona que está entre la isla Tiburón y la isla San Esteban, la isla Ángel de la Guarda. Y entonces quiere decir que ahí se van a congregar tanto pescadores como mamíferos marinos. Lo que va a significar una competencia, pero además de una competencia, un montón de interacciones destructivas para, tanto para los pescadores como para los mamíferos marinos. El mayor problema de conservación de los mamíferos marinos actualmente es su interacción con las pesquerías. Especialmente en las redes agalleras. Cientos de miles de maíferos marinos mueren cada año en redes agalleras y causan además destrozos y pérdidas económicas de varios millones de dólares a la industria pesquera. Si el cambio climático sigue y se concentra en el Golfo de California, eso se anticipa como una situación muy complicada. ¿Sí? Por ejemplo, se hubo un cambio en el tamaño de las ballenas. Por ejemplo, las jorobadas han tenido un cambio en el tamaño. O sea, tendían a ser, no sé, me parece que pesaban entre 80 toneladas y 14 metros. Ahorita apenas están llegando a los 14 metros. Y están, por ejemplo, bajas de peso. Mucho dado también es por malos manejos del avistamiento en las zonas de reproducción aquí en México. Y, por ejemplo, hubo menos, este, es que vengo del Golfo de California. Hubo menos vallenatos, por ejemplo, en las zonas de reproducción, hablando de ballena gris. Este año hubo muy poquitas crías y hubo un índice de mortandad importante este año. ¿Eso también puede ser por el cambio climático? Porque hay menos comida, por eso se están muriendo y por eso están reduciendo su tamaño. Sí. Bueno, hay dos cosas. Las ballenas grises son un poquito de aguas, son de aguas un poco más frías y costeras que las ballenas jorobadas. Y las ballenas grises además tienen una alimentación muy especializada. Comen crustáceos de los fondos lodosos, sobre todo cerca de las desembocaduras de los ríos. Las ballenas jorobadas pueden comer montones, comen hasta pájaros, ¿sí? Hasta pájaros comen, ¿sí? Los japoneses reportaron cormoranes en la dieta de la ballena jorobada. Lo que pasa es que cuando las ballenas jorobadas están comiendo bancos de peces, como las sardinas, ¿sí? Y están saliendo hacia arriba y las aves también quieren agarrar sus pedazos de comida, pues se llevan algunas, ¿no? Pero las ballenas jorobadas tienen una dieta muy diversa y tienen muchos modos de atraparla. Entonces, típicamente las ballenas jorobadas no son tan vulnerables a cambios ambientales. Las ballenas grises, sí. Cuando hay años muy calurosos, entonces lo que ocurre es que se pueden, puede disminuir la productividad en algunas de estas zonas donde se alimentan. Y entonces, como son muchas, muchas ballenas grises, pueden tener problemas de, ¿cómo se dice? Demasiado, o sea, no se nutren bien. Y eso pasa con cierta periodicidad. Las ballenas grises quedaron casi al borde de la extinción y luego se recuperaron muy rápidamente. Pero ahora, como dependen mucho de ciertos tipos de ambientes y el cambio, digamos, la variación climática normal, no solo el cambio climático, sino la variación climática normal, puede generar a veces condiciones de poca alimentación. Entonces, muchas de ellas quedan demasiadas, ¿no? A veces llega a pasar así con las ballenas jorobadas cuando los cambios son muy drásticos. Pero eso es más un problema de las ballenas grises, por lo especializado que es su alimentación y por lo más reducida que es sus zonas de alimentación. ¿No? Sí, como tal. Sí, típicamente se alimentan, digamos, desde las costas de California hasta las costas de Rusia, típicamente. Pero algunas pocas se alimentan durante el verano en el Golfo de California. Sí, probablemente, digamos, tienen un pequeño error de navegación y se meten al Golfo, en donde pues ya no pueden seguir más al norte. Pero como hay comida ahí, pues ahí se pueden seguir, ¿no? A veces en algunos años hay más, otras veces hay menos. Sí. Sí. Por mí, todas las que quieran. ¿Existen veterinarios dedicados a animales marinos? Sí. Sí. Sí, hay veterinarios dedicados a las clínicas, al aspecto médico clínico de los maíferos marinos. En los delfinarios, por ejemplo. Pero en Estados Unidos existen centros de rescate y tienen veterinarios muy especializados. En México no tenemos eso. Pero existen algunos veterinarios, en los delfinarios, que la verdad es que algunos son muy buenos. Y digamos, veterinarios dedicados a la investigación de cómo es la veterinaria, o sea, la medicina. Cómo es la medicina de los mamíferos marinos en vida libre. ¿Sí? Y nuestra mayor experta en eso es la doctora Karina Acevedo, de las que les hablé en la presentación. Ella es veterinaria. Y nos da celo a los biólogos porque ella está logrando muchísimas cosas sobre la conservación que los biólogos no habíamos hecho. Pero bienvenida, qué bueno. Qué bueno, yo estoy orgulloso de ser su cuate. Este, sí, hay muchos, muchos en Estados Unidos, muchos investigadores sobre temas de conservación son veterinarios. ¿Cuál es la situación del autocuobro de la vaquita marina? ¿A cuál? Este, grave. Grave. Este, la vaquita marina es una especie de marsopa que solo vive en el Alto Golfo de California. ¿Sí? Su especie hermana, o sea, la especie de la que descendió, es la marsopa espinosa que vive en las costas de Perú y de Chile. Y en los años 1920, cuando se empezó a desarrollar el poblado de San Felipe, alrededor de pescar la totuaba. La totuaba es un pez que en su momento tenía un mucho valor comercial por su carne en Estados Unidos, que era muy apreciada. Entonces, se empezó a capturar este pez que es con redes agalleras, que es de tamaño similar a la de la vaquita. Las vaquitas miden adultas hasta un metro y medio, las totuabas entre un metro y medio y dos metros. Entonces, las redes que agarran totuabas agarran vaquitas. Cuando empezó esta pesquería comercial de totuabas en los años 1920, empezaron a morir vaquitas. El punto es que la vaquita no se descubrió para la ciencia, sino hasta 1958, y solo se conocía por un cráneo. La vaquita como tal, en carne y hueso, se descubrió hasta finales de los años 70, cuando un biólogo que andaba por allá, por San Felipe, vio ahí varias vaquitas que estaban sacando a los pescadores a la playa. De inmediato se hicieron estudios para determinar la condición de la población. Muy pronto, a principios de los 80, se dijo, la especie está en peligro. Igual que la totuaba, porque la totuaba se estuvo sobrepescando, y desde los 70, el gobierno de México había prohibido la captura de la totuaba. Entonces, se hicieron esfuerzos, por supuesto, para evitar la pesca de la totuaba, la pesca comercial, especialmente la pesca ilegal. Pero la vaquita cae en redes para otras especies, como los tiburones, que también es una pesquería de cierta importancia en el Alto Golfo de California. Entonces, se han hecho, digamos, estimaciones muy interesantes, acerca de cómo una población original de vaquitas, que sería entre 3.000 y 5.000 animales, ha ido disminuyendo. En los 90, un conteo de vaquitas estimaba más o menos 600 animales. El problema de esos conteos es que son 600 más menos 100 o 200, ¿no? O sea, la incertidumbre es el gran problema. Y después, esas estimaciones han ido disminuyendo con el paso del tiempo, 300 a inicios de los 2000, ¿sí? Y después, en 2010, pasó algo muy extraño, ¿sí? Se metió el crimen, la delincuencia organizada. En China, pescan un pez, un ciénido, un pez, se me olvidó ahorita el nombre que le dan los chinos, este, a Jabara, no me acuerdo ahora el nombre. Ellos pescaban un ciénido, ¿sí? Un pez similar a la totoaba, por su carne y porque es afrodisiaco. O sea, yo no sé qué problemas tienen los chinos, que todos les parecen, o sea, los cuernos de los rinocerontes, los testículos de los lobos marinos, los buches de las... Por todos lados andan buscando afrodisiacos. Oigan, pues, este, más normalitos, ¿no? No necesitan de eso. Pero bueno, el punto es que en China se extinguió ese ciénido, ya no se puede comercializar, y entonces, delincuentes, traficantes chinos, ¿sí? Traficantes chinos vinieron a pagar lo que llaman el buche de la totoaba, que es su vejiga natatoria, a precios exorbitantes. Y eso promovió la pesca ilegal de la totoaba. Muchísimo. Y, por supuesto, pues, este, hubo ahí todo un... toda una red ahí muy complicada de las mafias chinas, mexicanas, este... Y, bueno, este, los pescadores, que, bueno, si un pescador que vive, que no vive tan bien, y que le dan ocho mil dólares por un kilo de buche de totoaba, que puede ser uno o dos buches, este, pues, eso es muy bueno. Entonces, esa pesca ilegal fue favorecida por ese fenómeno en particular. Y entonces, a pesar de las muchas acciones que ha hecho el gobierno mexicano, la población de totoaba ha declinado. En 2014 se estimaban 100 animales, ¿sí? Pero el problema, de nuevo, esos 100 eran más o menos 50, o sea, con mucha incertidumbre. Este, en 2017 se estimaban 30, pero ahí ya no se pudieron hacer, digamos, por registros, este, visuales, sino que como ya eran tan pocas y no se podían ver, entonces lo que ocurrió es que se pusieron hidrófonos en la zona de donde vive la vaquita y con esos hidrófonos se detectaban a las vaquitas, los sonidos de las vaquitas, se aprendieron a distinguir cuáles son sonidos de vaquitas, cuáles no. Y entonces esos sonidos de vaquitas sirvieron para estimar la abundancia de vaquitas. Entonces, ya en 2014 se estimaban, no, en 2017 se estimaban 30 y luego la gente lo que ha visto como conforme aparecen registros de animales muertos lo van restando de 30. La verdad es que un estimador no existe. Un estimador, por ahí hay escuchado recientemente, digamos, comentarios, decir que hay como 10 vaquitas, quién sabe, quién sabe. La verdad es que ya son muy poquitas ya. ¿Cuántas sean? Quién sabe, este, esta semana, esta semana, en estos días hubo un reporte de colegas que dijeron que vieron 6, vieron 6, pero eso no quiere decir que haya 6. Lo que es muy curioso de la vaquita es que casi siempre que se encuentran animales muertos involucran mamás y sus bebés o bebés. Entonces, quiere decir que la especie por sí misma probablemente se reproduce bien. El punto es que no sobreviven. Cuando se hicieron, digamos, análisis de la distribución de edades, en los 90s, lo que se veía era que había muchas crías y muchos adultos. Y dice, si hay muchas crías y muchos adultos, ¿por qué no hay jóvenes? Probablemente porque los jóvenes, este, hay mucha mortalidad juvenil. O sea, muchos jóvenes no llegan a la edad adulta y no se pueden reproducir. Probablemente es lo que está declinando la población. Pero la especie, en términos de que con mucha frecuencia se ven crías, da la idea de que la especie tiene una buena capacidad de reproducción. Entonces, ahí el problema está en que se tiene que detener la pesca ilegal de la totuaba. Conocen seguramente este proyecto con el que se intentó atrapar vaquitas para llevarlas a un encierro que fue desastroso. Y quienes hicieron el proyecto sabían el riesgo. Sabían el riesgo, pero era lo mejor que se podía hacer en ese momento. Atraparon un par de vaquitas, no se pudieron mantener en cautiverio. Son animales demasiado estresados. Uno de ellos se murió. Uno de ellos murió. Probablemente a partir de los tejidos de ese animal es posible que en unos 10 años de los tejidos conservados de ese animal se pueda clonar en, no sé, una década, una cosa así, a partir de la especie hermana que es la marsopa espinosa. Pero ahí yo veo una bola de problemas éticos que habría que resolver antes. Esa es la situación actual de ese problema y su historia. Bueno, les damos un fuerte aplauso al doctor Medrano. Gracias. Y con esto hemos concluido la presentación y la charla. Los invitamos a consultar nuestra página web y nuestras redes sociales. Si tienen su revista, adentro vienen las ligas del sitio web y de las redes para que puedan seguirnos. Y los invitamos a seguir consultando y comprando nuestra revista de ciencia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.